Hola amigos, mi nombre es Kau. Cronología del caso Ana María Knezevich Henao. 3 de junio. La audiencia formal de lectura de cargos contra David Knezevich por la Corte Federal de Florida. Que investiga el caso en Estados Unidos. 29 y 30 de mayo. La búsqueda del cuerpo de Ana María se realiza conforme a una orden emitida por la jueza Inés Malagón, encargada de la investigación en España. Siete agentes del FBI colaboran con la Policía Nacional en esta búsqueda. 4 de mayo. David Knezevich, ex marido de Ana María, es arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami por su presunta implicación en la desaparición, según informa la Policía Nacional a través de su cuenta de Twitter. En la detención participan agentes de la Agregaduría de Interior de Belgrado, de la Policía de Colombia y el FBI. 2 de febrero. Desaparición de Ana María Knezevich Henao en Madrid. David Knezevich regresa a la capital Serbia para devolver el coche de alquiler. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!